Amigas, amigos, les saluda Gabriel Viestro desde el Congreso del Estado de Puebla. Hace una semana emití un video donde les hablaba de que no le pueden negar la inscripción a sus hijas, a sus hijos, a las escuelas a cambio de una cuota supuestamente voluntaria. Antes que nada, quiero agradecer toda la disposición del Secretario de Educación, Melitón Lozano, del Gobernador del Estado, Miguel Barbosa, de las cordes también de la Secretaría de Educación, que han estado en toda la disposición de resolver esto. ¿Qué es lo que hemos visto en esta semana? Un aproximado de 300 denuncias con 88 escuelas en todo el Estado que están condicionando la inscripción de sus hijos, de sus hijas a cambio de la cuota. Y les quiero leer el artículo 12, fracción cuarta, inciso A, de la Ley de Educación, donde dice se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado. Y de igual manera, en el artículo 147, fracción 12, que habla de las infracciones de quienes prestan servicios educativos, en la fracción 12 dice contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 14 y 90, es decir, el artículo anterior. Hemos contactado a los directores y directoras de estas escuelas de donde nos han llegado las quejas, comentándoles esta situación. Hemos también contactado a la Secretaría de Educación, de quien hemos recibido todo el respaldo. Hay cuotas que van desde los 300, 400 pesos hasta los 2,500 pesos y a todas les estamos dando seguimiento. Hay casos como esta Escuela Preparatoria Química Marina Sentíes, donde piden entre los requisitos indispensables un pago a la universidad, a la UAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por 615 pesos, como parte de la condición para inscribirlos. Repito, no están obligados a eso. Nosotros estamos gestionando con la Secretaría de Educación todos estos temas y les estamos dando seguimiento. De igual manera, hay un acuerdo de la propia Secretaría de Educación, que firma el secretario Melitón Lozano, donde dice, nadie podrá negar el acceso a los servicios educativos por no haber pagado la cuota de inscripción. Quiere decir que ustedes están protegidos, protegidas por esta nueva ley, por esta ley de educación, y nosotros le vamos a dar el seguimiento necesario. Recuerden, no pueden negarles la inscripción a Escuela Pública con el conque de no pagar la cuota. Si es así, búsquennos. Aquí está el WhatsApp, el número de WhatsApp. Pueden venir al Congreso. Estamos dándole seguimiento y hablando con todas las escuelas, hablando con la Secretaría. No dejen que abusen de ustedes. Vamos a estar muy pendientes del tema y vamos a seguir informando. Muchísimas gracias y quedamos a la orden.